Yo recuerdo algo y yo les voy a decir mi caso, mi caso particular, que no es el de todos. Mi caso particular. El día en que yo pasé al altar, a mí me acompañó alguien, yo parecía estar como conmovido, yo parecía estar conmovido, ¿no? En el momento que escuché el mensaje y entonces al verme así conmovido, al verme así llorar, alguien me dijo, ¿quieres pasar delante? Cuando hicieron ese llamado al altar, ese pedido para que pasase la gente que quería a Jesús, alguien que estaba cerca de mí, alguien que estaba a mi lado me dijo, ¿quieres pasar delante? ¿Quieres que te acompañe? Y yo pues dije que sí y dije, está bien, yo paso. Y pasé delante y me preguntó el pastor, ¿no? En aquel entonces que no era el pastor de la iglesia, era como un evangelista que había venido y me dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu vida? Y yo dije, sí, sí quiero. Y me dijo, está bien, repite conmigo. Y lo recuerdo hasta hoy, fue, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, me llamo Juan Manuel. Dijo, ok, Juan Manuel, repite conmigo. E iba pasándome el micrófono, decía, yo Juan Manuel, yo Juan Manuel, te recibo a ti, te recibo a ti, Señor Jesús, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador, como mi único y suficiente Salvador, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida para tu gloria o una vida santa, una vida de obediencia. Así más o menos terminó. Y bueno, pues al final de todo, pues hubo una ovación, se celebró, ¿no? Gloria a Dios por la salvación de Juan Manuel, gloria a Dios porque Juan Manuel ha venido a la fe. Pero yo recuerdo algo. Cuando yo salí de la iglesia, al momento no, ¿no? Seguía igual, seguía todo tranquilo, seguía todo bien, ¿no? Estaba como todavía conmovido, ¿no? Por lo que acababa de pasar. Pero al día siguiente, yo recuerdo que mi corazón era el mismo. Mi corazón no había cambiado, no tenía un nuevo corazón, no era una nueva criatura. Yo sabía que no había nacido de nuevo. Ahora que entiendo lo que es el nuevo nacimiento, yo sabía que en ese momento no había nacido de nuevo. Seguía yendo a la iglesia, seguía asistiendo a los cultos y seguía participando de las reuniones. Pero yo no nací de nuevo en ese momento. Yo hice esa oración sin saber lo que es orar. Yo hice esa oración, además, sin ser algo mío, porque simplemente era repetir la oración de otra persona. Y yo hice esa oración por el quebranto que sentía en ese momento, por una búsqueda personal, por un momento de aflicción, pero no, no había habido nuevo nacimiento. En mi caso, yo no fui salvo cuando hice esa oración. Yo fui salvo posteriormente. Un día donde verdaderamente y sin que nadie estuviera para orar conmigo, un día en el que verdaderamente fui convencido al escuchar el verdadero evangelio, fui convencido por el Espíritu Santo de mi pecado, de toda mi maldad. Y ese día no pasé al frente animado, triste. Ese día me rompí. Ese día me quebranté. Ese día me sentí miserable, me sentí ruin. Y me sentí como, como que en ese momento iba al infierno de cabeza, mereciéndolo completamente. Y ahí, roto y miserable, después de haber escuchado el evangelio y mi condición, miré a la cruz de alguna manera y vi en Cristo mi única esperanza. Ya no iba por tristeza, ni para llenar un vacío, ni para buscar soluciones, ni solo porque andaba depresivo. Fui por mis pecados en busca de salvación. Quería su redención, quería su salvación, quería ser salvo, porque sabía que había pecado toda mi vida y sabía que había ofendido a Dios toda mi vida y sabía que había cometido atrocidades contra Dios y merecía el infierno, pero quería, quería la salvación en Cristo y supe que Cristo era mi única esperanza. Y anhelaba en ese preciso momento, en ese mismo instante, se despertó en mí también un anhelo de vivir para Él, de darle mi vida por completo. Y ahí sí, todo cambió. No fui perfecto al día siguiente, ni lo soy a día de hoy, pero fui consciente y soy consciente de que ahí sí, ahí sí había nacido de nuevo. Así que yo no fui salvo el día que hice una oración o el primer día que por la oración alguien me dijo te recibo, te recibo a ti Jesús como Señor. Yo fui salvo el día que verdaderamente hubo una obra del Espíritu Santo en mi corazón, hubo una verdadera conversión. Y estoy seguro de que muchas personas como yo han vivido lo mismo, de que son conscientes de que quizá hicieron esa oración o pasaron al frente en una iglesia, pero ese día no fueron salvos. Sí que es verdad que muchos son salvos posteriormente en otro momento porque siguen en la iglesia, pero son conscientes de que ese día no fueron salvos. Les digo más, yo he visto a personas que me han dicho, yo soy hasta bautizado, pero yo sé que he nacido de nuevo hace un año, yo sé que nací de nuevo hace unos meses, pero yo ya soy bautizado y yo vengo de una iglesia, pero yo sé que no había nacido de nuevo. ¿Has visto? Hay gente en la iglesia que sigue ciertos protocolos, pero un día verdaderamente es consciente, ahora sí sé que he nacido de nuevo. Por eso hay muchas personas que pasan delante, repiten una oración, están un tiempo y luego van al mundo. Porque ese momento no, ese momento no tiene por qué ser el momento preciso de nuestra conversión. Porque muchos pasan, incluso habiendo escuchado un mal mensaje, que ni siquiera es el verdadero evangelio, o buscando panes y peces, o soluciona su tristeza, problemas de angustia, o porque estaba solo, deprimido, triste. Pero somos conscientes verdaderamente de cuándo hemos nacido de nuevo. Y yo no lo fui el día que hice la primera oración, que ni siquiera era una oración, porque al final simplemente fue repetir las palabras que alguien me dijo. No fue algo mío, fue algo repetitivo. No fue ese día, ni el primer día que visité la iglesia, ni el primer día que participé de un culto. Pero cuando fui salvo, todo cambió. Porque el Señor hizo una obra en mi corazón. Fui convencido de pecado por el Espíritu Santo. Y realmente, ahora sí, entendí y lo comprendí, y lo percibí en mi ser, que había nacido de nuevo, que me había arrepentido, había puesto mi fe en Jesús. Y ahora sí, experimenté también el perdón de Dios. Y el deseo de vivir el resto de mi vida para su gloria. Eso me pasó a mí. Y estoy seguro que a muchos también les pasó eso. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué tantas personas aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Porque hay multitud de personas que están en iglesia sin haber nacido de nuevo. Sin haber nacido de nuevo. ¡Gracias!